Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Yo soy Gisela Arellano. El tema del día de hoy será tratado por un especialista. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Martínez. Él es cardiólogo intervencional y además de eso, director del Departamento de Cardiología en Mayra West Medical Center. Bienvenido, doctor. Gracias, Gisela, por esta oportunidad. Y para mí es un honor poder estar aquí, compartir contigo y con todos los que están con nosotros, específicamente en el Día Mundial de la Trombosis, que es tan importante esta condición y tenemos que orientar a nuestra población. ¿Qué es la trombosis, doctor? ¿Cómo podemos comenzar a hablar de este tema de manera sencilla hasta llegar a la complejidad que puede significar? Y cómo además puede cambiar la vida de una persona que pasa por un diagnóstico como este. Claro, pues lo más importante para poder hablar de trombosis es que tenemos que hablar sobre lo que es la vasculatura. La vasculatura es básicamente todos estos canales, todos estos puentes que tenemos dentro de nuestro cuerpo que llevan a diferentes tipos de sangre, ¿verdad? Sea sangre oxigenada como sangre deoxigenada. Obviamente, cuando la sangre llega a los tejidos, consume el oxígeno los diferentes órganos para poder hacer sus diferentes funciones. Y una vez libera el metabolismo, pues libera la sangre como deoxigenada. Y todos estos caminos que utiliza la sangre es lo que se le conoce como el lecho vascular. Y todos estos caminos y estos puentes que tenemos dentro de todo nuestro cuerpo son millas y millas y millas de diferentes como telarañas, como yo le explico a mis pacientes, que van desde algunas que son grandes, como la aorta, que es la más grande, es el vaso más grande que tiene el cuerpo para llevar sangre oxigenada, como una de las más pequeñas que se le conoce como los capilares, que es una área que son bien pequeñitas. Específicamente la gente habla de los capilares cuando hablan, por ejemplo, de los dedos de la mano, cuando existe algún tipo de cortadura o sangre, pues esos son los vasos más pequeños que se tienden a afectar. Es cuando en esa telaraña o dentro de esos tubos, de esos puentes que ocurren problemas, es cuando hablamos que hay la famosa aterosclerosis. La aterosclerosis es básicamente un depósito de colesterol que va poco a poco tapando todos estos caminos. Y es cuando esta aterosclerosis es bien avanzada, específicamente usualmente en pacientes mayores de edad o que tienen muchos factores de riesgo, ya sea como diabetes o fumadores, donde entonces puede ocurrir la famosa trombosis. Y trombosis meramente lo que significa es un acumulo de plaquetas que hace que se tapen estos caminos por los cuales va la sangre, que pueden ser unos caminos arteriales, donde llevamos sangre oxigenada, o unos caminos venosos, por donde llevamos sangre deoxigenada. Pero la trombosis per se, que es cuando se ocluye, puede ocurrir en cualquiera de los dos y sus manifestaciones clínicas van a ser muy distintas. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas, doctor? Y además de eso, ¿cómo se puede llegar a un diagnóstico de la trombosis? Bueno, pues hay muchas formas de diagnosticarla. Específicamente te voy a hablar sobre la más común que yo trato como cardiólogo internacional, es la trombosis coronaria, que las coronarias son aquellas arterias que suplen sangre oxigenada al corazón, al músculo del corazón, que es lo que nos ayuda a mantener que la presión sea adecuada y podemos suplir los diferentes órganos con la cantidad de sangre y oxígeno que necesitamos. Claro, cuando ocurre este problema que se van tapando poco a poco estas arterias por este proceso de colesterol, de acumulo de colesterol, inflamación, que ha provocado a través de muchos años de mala dieta, fumar, y hasta cierto grado, algún punto, desde el punto de vista genético, de disposición genética, podemos desarrollar que estas arterias poco a poco se vayan tapando. Y estos son procesos bien interesantes que tardan muchos años en ocurrir. Y es como yo le digo a los pacientes, probablemente llevas décadas con este problema, pero ocurre un gatillo, básicamente un estresor, algo que causa que ocurre una trombosis dentro de estas arterias coronarias. El estresor más común, aunque no lo creamos, es básicamente una placa de colesterol que se fractura dentro de la misma arteria. Y esta patología la conocemos de hace aproximadamente como 30, 35 años. Es que entendemos por qué es que ocurren los famosos infartos del corazón, que básicamente es una trombosis de una de las arterias del corazón, como les estaba explicando. Y cuando esto ocurre, lo tenemos que diagnosticar inmediatamente. Y específicamente el paciente va a tener unos síntomas de dolor de pecho, no van a respirar bien, van a tener unas sudoraciones profusas, dolor en la quijada, náuseas, vómitos, dolor abdominal, específicamente en la boca del estómago. Y es cuando el paciente busca ayuda en una sala de emergencia que se le realiza un electrocardiograma. Y ahí es donde se nota específicamente que el paciente pudo haber sufrido una trombosis coronaria o lo que comúnmente la gente le conoce como un infarto al corazón o un derrame cerebral, que es otra forma, otra manifestación de una trombosis. Pero en vez de ser el órgano al corazón, el órgano es el cerebro, que eso lo podemos discutir un poquito más adelante. Una vez el paciente diagnosticado con esta condición, que esto es una condición de emergencia, nosotros tenemos que inmediatamente llevar al paciente a un proceso para destapar mecánicamente esa arteria. Y eso es a lo que yo me dedico. Y es un proceso donde nosotros lo hacemos en un laboratorio de carterismo, en hospitales especializados, en hacer un procedimiento que se le conoce como una angioplastía, que es para destapar la arteria y volver a restablecer el flujo de la arteria para que el músculo del corazón no se muera. Y estos procedimientos tienen que ser muy técnicos, pero ayudan al paciente a salvarle la vida. Solo más importante es que el paciente tiene que estar aware de los síntomas, específicamente de que lo pueden llevar a tener un infarto del corazón o lo que se le conoce como una trombosis de esas arterias de las coronarias. Y como te había explicado anteriormente, trombosis puede ocurrir en cualquier órgano, pero el más común y el más dramático tiende a ser cuando ocurre en el corazón. Cuando es en el caso de otros órganos, doctor, ¿cuáles son algunos de esos síntomas? Sobre todo una persona, como usted bien menciona, durante años puede estar presentando quizás algunas molestias que percibe o deja pasar por alto. ¿Cuáles podrían ser esas primeras señales, banderas rojas, que llamarían y le dirían a una persona, hey, hay que estudiar al doctor, hay que buscar ayuda de un especialista? Gracias por la pregunta, Giseth, porque lo veo todos los días. Y en realidad el problema que tenemos muy grande en Puerto Rico, al igual que en Latinoamérica, es la falta de recursos y la falta de educación. Y hoy día que vivimos en la era de la desinformación, pues es mucho más peligroso. Lamentablemente yo estoy lidiando que en mi país, pues los pacientes no buscan ayuda rápidamente. Nosotros necesitamos educar a nuestra población y que entiendan cuáles son los servicios que tienen disponibles en su área. En el área donde yo trabajo, en Mayagüez, yo trabajo en el hospital Mayagüez Medical Center, y nosotros somos afortunados en que tenemos todas las herramientas disponibles para poder ayudar a los pacientes. Bien importante, Giseth, todo ese paciente que sienta un dolor de pecho que es nuevo, que tiene una característica agonizante, que algunos pacientes lo describen más como un apretón, más que dolor. Dicen, doctor, es que yo no siento dolor, yo lo que siento es un apretón, específicamente cuando es asociado a una carga, por ejemplo, hacer ejercicio, empiezan a caminar, empiezan a correr, o hacen algún tipo de actividad, y entonces es que se precipita el dolor. Ahí es donde específicamente el paciente tiene que buscar ayuda. Si tiene una característica estable, que lo que significa es que el paciente se sienta, descansa, y se le va a esa incomodidad, pues en realidad es una característica mucho más estable, y no tiene que salir corriendo a una sala de emergencia. Pero es cuando esto se agudiza, o no se le alivia el dolor, o el paciente aumenta su frecuencia, la cantidad de veces que siente ese apretón en el pecho, pues esto es lo que se le conoce más como una característica inestable. Y es cuando los pacientes deberían acudir a una sala de emergencia lo más temprano posible. Específicamente deben de conocer los servicios que tienen los diferentes hospitales, porque no todos los hospitales tienen el mismo servicio. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces yo recibo muchos pacientes transferidos de sitios muy lejanos, y lamentablemente están limitados en términos de los accesos a medicamentos y a procesos que necesitan ocurrir. Por eso es bien importante que los pacientes y las ambulancias transfieran a los pacientes a los hospitales, donde tenemos todos los servicios disponibles para poder ayudar al paciente y no perder tiempo. ¿Y por qué esto es importante, Giseth? Porque a medida que más tiempo se tarde a que el paciente llegue al hospital, más tiempo el corazón se mantiene en un proceso que se llama disquemia, que eso lo que significa es que hay un proceso donde está perdiendo oxígeno el corazón y al perder oxígeno el músculo del corazón se puede afectar su fortaleza y eventualmente pudiese provocar una cosa que se le conoce comúnmente como fallo cardíaco, que eso es corazón débil. Tengo muchos pacientes en mi oficina con corazón débil y lamentablemente tenemos que ser muy agresivos con las terapias médicas y a veces no tenemos muchas opciones de tratamiento. Por eso es que vuelvo a reenfatizar que lo más importante es un pueblo educado, un paciente educado y específicamente que visita a sus médicos regularmente. Esto en pocas palabras es una carrera contrarreloj en el que la información toma gran poder, pero la acción también. Y hablando de reloj, nos referimos al tiempo y esto nos lleva a una próxima pregunta. ¿A qué edad, en qué momento existe un perfil común entre las personas que puedan sufrir de una trombosis? Pues seguro, es mucho más común específicamente los pacientes que tengan factores de riesgo. Cuando vamos a las diferentes escalas de edades, vamos a la gente joven, la gente joven mayores de 21 años de edad. Es bien común mujeres que utilizan medicamentos para tener sus ciclos menstruales más regulares o para evitar quedar embarazadas. Pues todos estos medicamentos que tienden a ser hormonales pues aumentan el riesgo de que los pacientes puedan tener trombosis venosas o tener unos periodos donde los pacientes pudiesen tener hasta una embolia pulmonar. Que esto es básicamente una trombosis que ocurre dentro del lecho vascular del pulmón. Esto es una de las cosas más terribles que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes el primer síntoma que van a tener es no puedo respirar. Cuando llegan a una sala de emergencia los encontramos que tienen el oxígeno muy bajo, las pulsaciones muy altas y pudiesen desarrollar también hasta las presiones sistémicas bien bajas. Muchos de estos pacientes pueden morir. Así que nosotros tenemos que ser bien agresivos en términos de ese primer diagnóstico. Esto es usual en los pacientes jóvenes que como te expliqué toman algún tipo de estos medicamentos y tienen la predisposición. ¿Cuál es esta predisposición? Pues podría ser genética o como podría ser que los pacientes fumen. Las fumadoras, mujeres fumadoras, varones fumadores que han tenido específicamente trauma, los hombres, que han tenido algún trauma en la pierna. Entonces se acuestan por mucho tiempo, están inválidos y todos estos traumas pueden promover que el paciente pueda desarrollar una trombosis de vena profunda también. Y esta trombosis, que es este pequeño coágulo que se forma en el lecho vascular venoso, pudiese provocar que este coágulo viaje hasta el pulmón y le provoca la famosa embolia pulmonar, que era lo que estaba diciendo al principio. Y esto puede ser mortal hasta el 50% de los pacientes. Por eso es bien importante disminuir o mejor dicho evitar el cigarrillo, mucho más importante, evitar el trauma y estar pendiente de nuestra predisposición genética porque hay algunas condiciones genéticas que pueden predisponer a trombosis. Claro, cuando nos vamos hacia los pacientes que son mucho más mayores de edad, la causa más común de desarrollar una trombosis de vena profunda es que los pacientes llegan a una sala de emergencia diciendo mira, tengo la pierna hinchada y yo no tenía eso, yo no me di ningún cantazo, eso me salió así de la nada. Y lo que tenemos que estar bien pendientes es que muchos de estos pacientes, hasta la mitad, puedan tener algún tipo de malignidad escondida, algún tipo de cáncer escondido. ¿Por qué? Porque hasta 50% es la manifestación primaria de que está ocurriendo algún tipo de malignidad en el cuerpo que todavía no hemos diagnosticado. Por eso es bien importante que se diagnostique por qué es que ocurre una trombosis de vena profunda, específicamente en las extremidades. Porque no necesariamente es porque la vamos a tratar, porque tenemos las herramientas para tratarla, de eso no hay duda. Tenemos medicamentos, tenemos diferentes aditamentos mecánicos, podemos hacer algún tipo de cirugía en estos pacientes. Pero más que todo, es más importante averiguar el por qué de estos pacientes desarrollaron. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque de qué vale tú dar medicamentos si no sabes por qué es que el paciente desarrolló la condición. Porque la propensidad de que el paciente pueda tener otro evento adicional de una trombosis venosa siempre está ahí. Y por ende, yo siempre le explico a los pacientes, tenemos que hacer el mayor esfuerzo de averiguar por qué es que te dio esta vena profunda. Pudiese ser que la segunda sea mortal. Así que eso es lo que queremos evitar. Los medicamentos que más utilizamos para esto son los famosos anticoagulantes. Y hoy día, tenemos muchos tipos de anticoagulantes mucho más fáciles que manejar que el que se le conocía anteriormente como el famoso cumadín o warfarina, que ya hoy día no se utiliza mucho y no se debería utilizar por el riesgo que tiene de, no necesariamente ser el sangramiento, sino que los pacientes para poder llegar a un índice terapéutico adecuado con este medicamento, pues necesitan llegar a una dosis adecuada y pueden tardar meses. A pesar de que nosotros tenemos que también restringir su dieta cuando estos pacientes están utilizando este medicamento particular, que ya gracias a Dios no lo utilizamos mucho. Algunas de las resistencias que presentan las personas quizás es el tiempo que se puedan demorar al llegar a un centro de salud y decir, bueno, ¿cuáles son los exámenes que me van a realizar y cuánto tiempo quizás se demoren esos exámenes para conocer un resultado? En el caso de la trombosis, doctor, ¿cuáles son esos primeros exámenes que se deben realizar ese paciente y que le pueden decir si realmente está sufriendo de esto o no? Bueno, lo más importante cuando el paciente llega a sala de emergencia es hacer un buen historial y un examen físico. Ahí tenemos básicamente como un 80% de nuestro diagnóstico. Específicamente si un paciente nos dice claramente yo tuve un accidente de carro hace dos días, estuve acostado en mi cama, pues nos ayuda mucho a poder descifrar el cuadro clínico. Claro, cuando el paciente llega a una sala de emergencia tiende a ser un poquito caótico y el paciente pues entonces no sabe a dónde dirigirse, no sabe qué es lo que va a pasar. Muchas veces hacemos un electrocardiograma primero, hacemos una placa de pecho, hacemos unos laboratorios, pero una de las herramientas más importantes es un CT scan que nos ayuda mucho para tener una definición sobre el lecho vascular de los pulmones. Ahí específicamente es que podemos ver cómo está la oxigenación y que podemos ver específicamente cómo está la vasculatura del pulmón. Claro, esto es cuando se trata de una trombosis del pulmón. Cuando se trata de una trombosis del corazón, que fue la que yo te expliqué al principio de la trombosis coronaria, pues entonces también hacemos más o menos un cuadro similar de estudios, específicamente estudios que hacemos de sangre, que se le conocen como enzimas cardíacas, que también nos ayuda a ver hasta qué grado el paciente ha tenido cierto grado de daño en el corazón. Claro, más importante que todo esto y más prevalente es que las condiciones cerebrovasculares, ¿verdad? ¿Cuáles son estas condiciones? Lo que la gente habla por ahí, ¿verdad? De que al paciente le dio un derrame cerebral. Y eso comúnmente lo que básicamente significa es que hay una trombosis, pero que ocurre en el cerebro, en la vasculatura del cerebro. Y hay muchas manifestaciones clínicas y más importante que las manifestaciones clínicas es que el paciente debe de reconocer un síntoma neurológico nuevo, como por ejemplo, el que el paciente no puede expresarse, que no puede hablar, el que el paciente no puede mover una extremidad, el que el paciente ahora siente pesado un lado de la cara o ha perdido fuerza de una extremidad inferior o que ya no tiene balance o que no se le entiende lo que está diciendo. Estos son síntomas neurológicos muy peligrosos. Que el paciente tiene que acudir a una sala de emergencia para poder diagnosticarlo. A veces podemos diagnosticar trombosis del cerebro, específicamente de unos lechos vasculares particulares, que se pueden tratar con medicamentos para tratar de que la cantidad de sangre que tengan el cerebro no sea tan limitada y podemos aumentar la cantidad de sangre y oxígeno que recibe el cerebro, porque en ese momento que el paciente tiene esa trombosis, hay parte del cerebro que no está teniendo oxígeno. Entonces, si es muy prolongado el momento que eso ocurre, entonces el paciente va a desarrollar una condición que se llama necrosis, que es que se muere esa parte del tejido del cerebro y es cuando acabamos con los pacientes con los famosos accidentes cerebrovasculares, que lamentablemente entonces muchos pacientes se quedan con una debilidad muy terrible de alguna extremidad o alguna dificultad para hablar. En Puerto Rico, estamos muy limitados de accesos hasta estos servicios. Por ende, es bien importante que el paciente rápido reconozca estos síntomas y vaya directo a una sala de emergencia y en este caso tiene que ser la sala de emergencia más cercana, porque solamente tenemos pocos centros de servicio en Puerto Rico para poder lidiar con estas condiciones que tienden a ser agudas del sistema cerebrovascular. Es importante además hacer mención a este tema, doctor, en tiempos de COVID, ¿no?, de pandemia, como ahora actualmente muchas personas piensan muchísimo, quizás antes de entrar a una sala de emergencia por el tema, ¿verdad?, de lo que puedan ser los contagios, la exposición en los centros de salud. Sin embargo, hay enfermedades y hay situaciones o diagnósticos, como usted bien mencionó, que son una carrera contra el reloj. Así que el tema de la pandemia quizás no debería ser una limitación para que se busque la ayuda de los especialistas. Sí, el tema de la pandemia es muy personal. Yo fui un médico que yo nunca paré de trabajar. Trabajé en el hospital y hasta cierto grado en la oficina tuvimos que cerrar un tiempo, pero volvimos al paciente rápido. Y es personal para todos nosotros porque hemos visto el daño que puede ocurrir no solo por el virus, porque sí sabemos que el virus es muy dañino, pero el daño que ha ocurrido con la desinformación, Giseth, específicamente la desinformación de las vacunas, de lo que está pasando en los hospitales y en realidad pues ha sido muy traumático para específicamente esas enfermeras y enfermeros que han estado ahí noche tras noche ayudando a esos pacientes que muchos de ellos en esta última etapa era porque no se querían vacunar. Y a nosotros eso lo tomamos como un ataque a la ciencia y lo único que hemos tratado de lograr es proveer salud porque ese es nuestro trabajo. Y lo que vimos al principio de la pandemia Giseth fue que los pacientes dejaron de ir a los hospitales por miedo de contagiarse. En realidad al principio no se sabía mucho de qué era lo que estaba pasando y lo que ocurría era que estos pacientes pues tenían sus infartos en la casa. Y entonces empezamos a ver una serie de manifestaciones, por ejemplo en California fue el primer estado que empezó a documentar que la cantidad de infartos lo estaba disminuyendo. y entonces cuando se dieron cuenta al principio las primeras teorías eran pues la gente está saliendo menos, están haciendo menos actividades de alto riesgo, pues se están protegiendo más porque están dentro de sus casas. No, era que se quedaban en sus casas y tenían los infartos en su hogar y lo que empezamos a ver era los efectos secundarios de los infartos. ¿Cuáles son? Como yo te expliqué al principio, corazón débil, problema de las válvulas, pacientes que venían con apoplejía del sistema nervioso central y lo que estábamos viendo eran las etapas crónicas después que los pacientes desarrollaban esa etapa aguda que algunos sobrevivían y otros no. Así que la historia nos va a juzgar sobre qué fue lo que pasó con esta pandemia donde su efecto directo del virus parece ser menos que el efecto sobre la desinformación y cómo se afectaron los diferentes servicios para pacientes de enfermedades crónicas. ¿Cuántos pacientes yo no vi que se quedaron sin medicamentos? Que llegaron a los hospitales con las presiones muy descontroladas, desarrollaron accidentes cerebrovasculares porque no tenían sus medicamentos. ¿Cuántos pacientes no vi que abandonaron a sus familiares en una sala de emergencias cuando tenían sospecha de enfermedad de coronavirus? La historia nos va a juzgar sobre cuál va a ser ese legado pero sí te puedo decir que parece ser que ese legado es más uno de daño que ha ocurrido a la población no solo daño físico de salud mental sino de que la desinformación que se ha propagado lo único que ha provocado es separar a la familia es dejar de dar los servicios necesarios llegó un momento que tuvimos que parar nuestras cirugías electivas del corazón y qué fue lo que pasó nos dimos cuenta la primera vez cuando paramos de hacer esto dijimos pues tenemos que pararlo porque no tenemos mucha evidencia de la forma que nos podemos contagiar pues los pacientes aumentaron los infartos aumentaron las visitas a la sala de emergencia por problemas mayores así que ya nos dimos cuenta que no podemos parar de hacer este tipo de cirugía que en realidad no es electiva se le conoce como electiva pero no es electiva las enfermedades del corazón no esperan y por eso es que es tan importante tener una población educada Giseth una vez que el paciente llega a la sala de emergencias o bien sea se dio cuenta de esas primeras banderas rojas de esos primeros síntomas acude al especialista se dan cuenta que le diagnostican que tiene trombosis cuáles son esos tratamientos más comunes efectos secundarios que puedan tener esos tratamientos doctor que además es importante que las personas los conozcan es que bueno que me trae esa pregunta también específicamente por uno de los medicamentos más comunes que utilizamos que es lo que se le conoce como la aspirina que es muy común la gente conoce la aspirina recientemente tuvo un paciente que me habló algo de la aspirina que ya no estaba ahí que recomendada que sabemos que el beneficio de la aspirina que es ese primer medicamento que utilizamos en la sala de emergencia si es que el paciente no lo utilizaba anteriormente es más para ese paciente que ya tiene un historial de eventos previos del corazón o un paciente que está presentando con una condición aguda que la aspirina sería un medicamento que nos ayuda a evitar infarto en algún futuro probablemente para algún tipo de paciente pero no es que todo el mundo tiene que estar tomando aspirina eso es algo que es cambiante pero si tenemos evidencia que probablemente las personas que se benefician es un grupo muy selecto para evitar infartos no tanto como estaba promulgado en el pasado cuando estos pacientes se diagnostican con una trombosis coronaria y llegan al hospital lo primero es una terapia médica que se le da a los pacientes con ese primero inicialmente el medicamento que se le conoce como aspirina se puede dar otro tipo de medicamento antiplaquetario que se le conoce como el famoso Plavix Brilinta otro tipo de medicamento también que es antiplaquetario que también nos podría ayudar mucho también combinamos medicamentos para controlar la presión y combinamos medicamentos que se le conocen como vasodilatadores que relajan las arterias las venas del corazón y nos ayudan a que el corazón reciba más oxígeno esos son los famosos medicamentos que se le conoce como la nitroglicerina que hasta cierto grado nos ayuda no solo a controlar la presión sino a venodilatar el corazón y relaja el corazón algunos pacientes les ayuda mucho para no solo controlar la presión sino también controlar la congestión venosa que ocurre pero algunos pacientes le tiende a dar un poco de dolor de cabeza eso es algo que vemos mucho se controla con el mero uso de un tipo de analgésico y no debe haber ningún problema una medicina que es muy importante y que no la debemos dejar de pasar son los famosos medicamentos para el colesterol esto se le conoce como la estatina estos medicamentos a pesar de que mucha gente los considera controversiales no lo son son medicamentos que tenemos estudios de hace más de 30 años del beneficio que tienen para disminuir el riesgo de que el paciente tenga un infarto de una recurrencia y el beneficio que tiene para la prevención de que el paciente de que una persona pueda desarrollar un infarto en un futuro eso se le conoce como prevención primaria las estatinas que son medicamentos que controlan el colesterol bloqueando una de las enzimas más importantes para el metabolismo del colesterol no solo ha sido una de las revoluciones más grandes que ha ocurrido en el manejo no solo de la trombosis de las coronarias sino para evitar problemas en un futuro y a eso me refiero y dice que es la prevención y por qué es tan importante la prevención porque en realidad si no tenemos prevención no tenemos un pueblo saludable y eso es bien importante a los seres humanos nos encanta y específicamente a los puertorriqueños nos encanta doctor deme una pastilla para que se me quite el dolor doctor deme una pastilla para yo no tener un infarto doctor deme una pastilla para yo sentirme con más energía sentirme más joven porque al ser humano le encanta la respuesta inmediata y eso es algo natural de los seres humanos lamentablemente no todo en la medicina tiene ese valor y esa respuesta inmediata y a veces a mí se me hace muy difícil convencer a los pacientes que tienen que tomar un medicamento para evitar un infarto en los próximos 10 o 20 años porque nosotros somos animales de respuestas inmediatas por eso es que vuelvo y reenfatizo Giselle desde el principio te he dicho que lo más importante es la educación pero un efecto secundario bien común que tienen este tipo de medicamentos y hay mucha desinformación con esto es dolor en las coyunturas dolor en los músculos que no es una miopatía miopatía es un daño patológico que ocurre en el músculo por el uso de estas pastillas no ya está probado que algunas en particular sí pueden producir este síntoma pero sabemos que si seguimos cambiando el medicamento y hay muchos de estos tipos de medicamentos en el mercado podemos disminuir el riesgo de que el paciente tenga este tipo de síntomas ¿por qué? porque sabemos que los pacientes mientras más tiempo lo tomen por más tiempo mayormente están protegidos no solo a los pacientes que presentan a la sala de emergencia se les da un tratamiento médico Giselle puede ser un tratamiento quirúrgico y ahí es donde nosotros entramos ahí es donde va el cardiólogo intervencional específicamente cuando ocurre un infarto agudo una trombosis aguda de las coronarias nos llaman y activamos nosotros todos los protocolos intrahospitalarios que tenemos donde agarramos a ese paciente de sala de emergencia inmediatamente personalmente he ido a la sala de emergencia a subir a los pacientes a nuestra sala de operaciones que se le conoce como una sala de cateterismo donde yo hago un procedimiento donde introduzco una serie de cateteres especiales a través del brazo no a través de la ingle como mucha gente decía en el pasado a través del brazo y rápidamente pasamos unos cateteres para destapar la arteria y que el paciente pueda recibir suficiente oxígeno y esto es lo que se le conoce como un procedimiento de angioplastía de inserción de una malla que la gente le abre una malla un estén coronario para restablecer el flujo y la oxigenación por lo tanto el tratamiento en el hospital puede ser dirigido either médico o quirúrgico ya cuando no tenemos una opción desde el punto de vista menos invasivo que es lo que yo hago algunos pacientes se le puede ofrecer una alternativa completamente quirúrgica donde el paciente se opera se le hace una cirugía de corazón abierto y no es que eso esté mal es que nosotros tenemos que ofrecerle al paciente lo que el paciente necesita si entendemos que el paciente se beneficia de una cirugía de corazón abierto pues vamos a referirlo y tenemos unos excelentes cirujanos cardiovasculares en nuestro hospital para poder ayudar a estos pacientes y es una tecnología que tiene muchos años de estudio y que sabemos que funciona y específicamente a los pacientes diabéticos son los más que se benefician de esta terapia doctor en cuanto a la recuperación como toda intervención quirúrgica debe tener una recuperación verdad de cuidado hay un porcentaje que se deriva probablemente de lo que es esa intervención pero al mismo tiempo de la disciplina de todos los cuidados que deba mantener ese paciente cuáles de ellos se deben rescatar porque es importante hacer mención a esto me encanta que me hayas preguntado eso Giselle de verdad que sí te digo por qué porque es bien difícil yo poder convencer a los pacientes de que se operen de corazón abierto porque muchos de ellos me dicen doctor es que yo no quiero que me abran el pecho yo quiero volverme a restablecer en mi trabajo yo quiero volver a cuidar de mi mamá de mi papá de mis hijos y a veces es muy difícil convencerlos de que esta es la mejor alternativa el proceso que yo utilizo para rescatar estas arterias de poner stents es un proceso que es lo que se le conoce mínimamente invasivo el abordaje que se utiliza es a través del brazo como te expliqué y la recuperación Giselle aunque no lo creas es inmediata ¿por qué? porque estos estos procesos nosotros los hacemos sin ningún tipo de anestesia general nosotros hacemos solamente anestesia local obviamente para que el paciente no se sienta incómodo a veces damos algún tipo de sedación y son tan rápidos estos procedimientos que pueden durar de 15 minutos a una hora si es muy complejo a veces cuando son bien complejos pueden durar 2-3 horas pero son tan rápidos específicamente cuando tenemos emergencias que la recuperación del paciente tiende a ser menos de 24 horas y el paciente se puede reintegrar a su trabajo y a sus tareas del diario vivir y hasta cierto grado es una bendición pero muchos pacientes cuando llegan a mi oficina me dicen pero doctor usted está seguro que a mí me pasó algo y es porque se integran tan rápido a sus tareas del diario vivir porque la tecnología es tan buena en realidad lo que yo hago estamos en los hombros de gigantes estamos en los hombros de unos científicos que desarrollaron unas terapias que nosotros tenemos que nosotros tenemos que darle las gracias porque si no fuera por estas personas visionarias no tuviéramos estas tecnologías y la tecnología del stent que empezó muy prematura en la década de los 90 ya hoy día nosotros estamos por la tercera generación de esta innovación y los medicamentos que utilizamos son mucho más seguros y cómo podemos proteger al corazón es mucho mayor y cómo el paciente se recupera pues es mucho más rápido a veces yo he tenido pacientes que le hago procedimientos de angiografía coronaria donde se lo hago en la mañana y ya por la tarde el paciente se reintegra a su trabajo eso en realidad es muy rápido lo que los pacientes se recuperan y esto es una bendición claro con la cirugía de corazón abierto pues no es lo mismo a pesar de que esas técnicas han cambiado también y en eso mis cirujanos cardiovasculares del hospital han sido bien visionarios y ahora la esternotomía que se hace es mucho más pequeña y la parte donde se conectan las arterias el flujo que reciben es mucho más certero y la cantidad de tiempo que el paciente está en el hospital y se puede reintegrar a sus tareas del diario de vivir es mucho más corta pero a eso todavía existe este número que es como de 3 a 5 días que los pacientes pueden regresar a su hogar por lo tanto cuando yo le digo eso a los pacientes quiere quedarte 5 días en el hospital versus 6 horas pues a veces es bien difícil poderlos convencer y por eso es que es importante ser responsable y ofrecerle al paciente el mejor tratamiento que vas a tener a largo plazo porque Giseth es como te expliqué al principio los seres humanos nos encantan las recompensas a corto plazo y la recompensa a corto plazo es el procedimiento que yo hago que los stents pueden durar 7, 8, 9, 10 años sin ningún problema yo tengo pacientes que llevan 20 años con estos stents y no tienen ningún problema pero tenemos la evidencia que la cirugía de corazón abierto ayuda a muchas personas y el beneficio que van a tener es a largo plazo lo que tenemos es que ser responsables con nuestros pacientes y ofrecerle la tecnología y la terapia que necesitan no solo el beneficio a corto plazo sino convencerlos de que queremos que puedas ver a tus nietos de que puedas reintegrarte a tu trabajo de que puedas viajar de que puedas hacer todo lo que querías hacer anteriormente y con las dos tecnologías se puede hacer eso una realidad la tecnología y la ciencia dibuja un panorama posible de oportunidad de opciones guiadas y enfocadas a una pregunta común calidad de vida se puede tener calidad de vida después de estos tratamientos después de estas intervenciones quirúrgicas de la mano de los especialistas cómo se puede transformar la vida de una persona que reciba esa atención a tiempo y por el contrario en caso de decidir prescindir de ella cuáles son algunas de esas consecuencias más notables fantástico fantástico nosotros recientemente hemos integrado un servicio del cual yo soy partícipe de reemplazar lo que se le conoce como la válvula aórtica de una forma percutánea eso es básicamente tenemos ya la opción de que el paciente no tenga que ser operado con una esternotomía abrirle el pecho para reemplazar la válvula sino que lo podemos hacer a través de la ingle un procedimiento que se le llama reemplazo de válvula aórtica percutáneo y este proceso el paciente se reincorpora en 24 horas y su calidad de vida mejora inmediatamente por lo tanto de haber estado viviendo con una fatiga una falta de aire que no puede caminar por esas treches que tiene la válvula aórtica nosotros hacemos un procedimiento que en 24 horas cambiamos su vida radicalmente no solo es menos invasivo sino que ayuda a que el paciente se reincorpore mucho más rápido a sus tareas del diario vivir lo mismo con la cirugía de corazón abierto a pesar de que los pacientes tienen que estar un poco más en el hospital sabemos que su calidad de vida va a mejorar específicamente varios meses después de la cirugía van a tener casi el mismo beneficio que van a tener a corto plazo con las demás terapias pero yo siempre le hago la pregunta a mis pacientes cuando usted se reemplazó la rodilla usted se preguntó si su calidad de vida iba a mejorar o usted se preguntó si usted va a vivir más años en realidad el paciente lo que le interesa es la calidad de su vida no muchos pacientes me han dicho a mi doctor yo quiero vivir 20 años con una mala calidad de vida versus vivir 5 años con una buena calidad de vida lo que nos interesa a los seres humanos vuelvo y te repito es a corto plazo por ende nos enfocamos en proveer la mejor calidad de vida basada en el mejor tratamiento que tenemos disponible en ese momento eso puede ser que el tratamiento sea un abordaje percutáneo poniendo mallas en ese momento porque los pacientes han tenido una trombosis coronaria muy grande y la recuperación es más rápida mientras que ese paciente que es diabético que tiene enfermedades de múltiples vasos su mayor beneficio a largo plazo va a ser una cirugía de esternotomía o el paciente que está muy enfermo que desarrolla corazón débil con un problema de la válvula aórtica sabemos que no es un candidato para un abordaje quirúrgico pues le hacemos entonces un abordaje a través de la ingle que se le conoce como el reemplazo de válvula aórtica percutánea que es una terapia que no solo ha demostrado que los pacientes viven mejor calidad de vida sino que viven muchos más años nosotros los cardiólogos nos hemos puesto siempre unas metas muy altas cuando nosotros desarrollamos estudios tratamos de medir no solo el beneficio que el paciente pueda tener para vivir más años porque siempre nos hemos puesto esa meta queremos que los pacientes vivan más años con mayor calidad de vida y a veces es muy difícil hacer que las dos sean una realidad por ende es importante que nosotros vayamos educando a nuestra población sobre no solo los servicios que tienen disponibles sino los diferentes abordajes a sus condiciones de trombosis sean trombosis de las arterias sean trombosis de las venas o sea más importante que todo eso la razón por la cual los pacientes desarrollan estas condiciones para concluir pero considero que no menos importante hay que hacer mención a que los doctores de la mano de los pacientes trabajan en equipo pero ese equipo también se agregan los familiares los acompañantes aquellos cuidadores que con paciencia amor entrega y además de eso empiezan a documentarse quizás sobre estos diagnósticos que no conocen del todo pero que requieren gran sentido del compromiso porque es importante además hacer mención a este tema en especial para aquellas personas que tienen un diagnóstico de trombosis cerca realizado alguna persona de su familia algún ser querido si es importante porque sabemos que el paciente que está acompañado por su familia le va mucho mejor el paciente yo tengo muchos pacientes que caballeros específicamente que van a la oficina y dicen yo no sé lo que yo me tomo dicen tiene que mirar a mi esposa para que mi esposa le diga que es lo que yo me tomo pues eso no está bien pero sabemos que si ese paciente no tiene ese familiar al lado que puede ser su esposa un hijo o hija o un familiar ha llegado pues está muy limitado en términos del beneficio que puede tener así que no hay duda que la parte familiar es bien importante también desde otro punto de vista la parte familiar puede ser un poco comprometedora porque muchas veces le dan información que puede ser falsa hoy mismo vi un paciente en mi oficina que un familiar le dio una información falsa un familiar le dijo es que yo vi en internet que salió un artículo sobre X o Y cosas y eso a ti no te conviene en realidad tenemos que dejar a un lado la desinformación tenemos que ser responsables en transmitir la información porque en tiempos de paz se le conoce como desinformación pero en tiempos de guerra se le conoce como propaganda y puede ser un arma muy terrible para provocar mucho daño específicamente con todo esto de la vacuna pero también ocurre específicamente con pacientes que tienen trombosis porque le dicen ah pues no te tomes eso porque eso es veneno de rata o no te tomes aquello porque el vecino me dijo que cuando se tomó aquello pues le fue mal por ende los familiares nos pueden ayudar mucho y tenemos que y tenemos que trabajar en equipo que es como yo les digo nos vamos a mi oficina nos sentamos todos juntos y decidimos qué es lo mejor para el paciente el abordaje paternalista Giseth ya eso cambió los médicos no debemos ser paternalistas sino que enseñamos a nuestros pacientes cuáles son las diferentes alternativas de tratar las condiciones y todos juntos podemos llegar a una decisión con el paciente sobre qué es lo más que le conviene y a mí me encanta cuando eso funciona así lamentablemente en pocas ocasiones puede ocurrir así porque la mayoría de las veces por lo menos en lo que yo trabajo los pacientes presentan como una emergencia y nosotros tenemos que tomar esas decisiones porque son decisiones de vida o muerte y lamentablemente cuando esto ocurre pues no tenemos tiempo para perder así que para las trombosis y aquí concluyendo para las trombosis arteriales venosa que es más importante que diagnosticarla el averiguar el por qué porque puede ser modificable la razón por la cual el paciente desarrolló esta trombosis medicamentos como anticoagulantes y medicamentos antiplaquetarios nos ayudan mucho para poder evitar que esto haya una recurrencia porque muchas veces en este segundo evento que puede ser hasta un 10% en los próximos años que ocurra el paciente puede perder la vida por un segundo evento y siempre es bien importante descartar que el paciente tenga algún tipo de malignidad cuando esto ocurre gracias doctor por acompañarnos en el tema del día de hoy gracias a ti Giseth y gracias por la oportunidad para mí es un honor estar aquí con todos ustedes conversamos con el doctor Héctor Martínez él es cardiólogo intervencional además director del departamento de cardiología en Mayagüez Medical Center yo los invito a todos a ustedes a que sigan conectados en la revista de medicina y salud pública soy Giseth Arellano recuerde buscarnos en Instagram Facebook y además de eso visitar la página de medicina y salud pública punto com será hasta una nueva oportunidad recuerde la ciencia es noticia y no hay mejor valor que estar debidamente informado será hasta una nueva oportunidad de medicina Gracias por ver el video.